Música Música Ahm, palas, palas Música Buñibo no es el tema Pañe mi Buri Buñainty Ya, 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 moniquite, ay, ya Ya, 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 moniquite, ay, ya Ay, mi chate, ay, ya Ya un churay, ya Ailo o no, ailo o dajo surra, ye mi diya, oh ya ja Apeja ye ho, ti deya ye mi diya, oh ya ja Tidechi otta пом one ti, Oh Aio o no, ailo 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 Ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!